¡Hola, hola! Hace unos días mi hermana Nicole y yo grabamos un video para entrar a un concurso para ganarnos una cámara GoPro. El concurso es de una página de encuestas llamada NiceQuest y el video tenía que tratar de que salieras mostrando un regalo que te hayas ganado en esta página y ganara el video más original. Desafortunadamente no lo pude subir a este canal porque tendría problemas con el copyright por la música, pero pueden entrar a esta página que ven en su pantalla para que vean el video y voten por él. También les dejaré el link de la página en la cajita de información abajo de este video. Tienen que votar en la página, no en YouTube, recuérdenlo. Ahora les explico cómo votar. En esa página, como pueden ver, está nuestro video que es este. Pueden entrar desde su computadora o celular. En la computadora para votar, dan clic en este cuadrito que está al lado derecho del video y en el celular, dan clic en este cuadrito que está abajo del video. Les pedirá iniciar sesión con su Facebook. No se preocupen, es totalmente seguro. Solo lo hacen para que la misma persona no pueda votar varias veces y no haya trampas. Espero nos ayuden con sus votos y compartan el link de la página para que más personas voten por nosotros. Trabajamos mucho y nos esforzamos aún más para hacer un video muy original y divertido y creo que lo logramos. Ya saben que con mi hermana la diversión está asegurada y yo le pongo mucha dedicación a mis videos, así que les aseguro que si ven el video no se arrepentirán y se reirán muchísimo. Aquí les dejaré unos pedacitos del video para que vean más o menos de qué trata y les den ganas de verlo. Le cambié el audio para no tener problemas con el copyright, pero de todos modos se darán una idea de qué trata y también les dejaré algunos bloopers. Muchas gracias por su ayuda y cuando termine el concurso les haremos un video para informarles qué pasó y quién ganó. Yo sé que ustedes son muy lindos y nos ayudarán muchísimo. Los quiero y les mando un abrazote. Los dejo con un poco del video y los bloopers. Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!